En primer lugar, aún en la distancia, un agradecimiento enorme a la profesora Rice por su ponencia. Realmente toda la mañana nos está procurando unas oportunidades extraordinarias de aprendizaje y esta especie de presentación del estado de la cuestión que nos ha ofrecido, tan rico, tan extenso, tan poliédrico, sumado a la conferencia que nos ofreció la profesora Foylot, han constituido un prefacio estupendo para esta mesa redonda que vamos a desarrollar con el rótulo Estrategias para visibilizar la promoción artística femenina de la teoría a la práctica, que desde luego tiene mucho que ver con cuestiones de método, de procedimiento, de preguntas que se formulan desde la historiografía artística, pero también desde planteamientos de política museológica, de proyectos de exposición temporal, incluso desde la práctica artística. Para ello, tenemos el privilegio de contar con la profesora Foylot, ponente esta mañana, quien ya fue presentada y, por lo tanto, no voy a insistir en la memoria de sus méritos. Tenemos a nuestro director, Miguel Falomir, que está en su casa y, por lo tanto, tampoco procede a hacer una presentación de sus méritos. Y contamos también con la profesora de Carlos, Maricruz de Carlos, que es titular de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y fue jefa de estudios de la Escuela del Prado a mediados de los años 10, digamos, en 2015-2016. Es, por lo tanto, mi antecesora en esta casa. Anteriormente trabajó también aquí en el Museo, en el Departamento de Dibujos y Estampas y se le deben muy diversas aportaciones a la historiografía artística. Se ha interesado mucho por la historia de las imágenes. Lidera un proyecto de investigación que tiene directa relación con los asuntos que nos ocupan. Ajenar, la agencia artística de las mujeres en la Casa de Austria, 1532-1700. Y ha realizado estudios maravillosos, por ejemplo, sobre lo que es el ritual del nacimiento en las cordas del Renacimiento. Ha salido ahí un pareado de nacimiento con renacimiento curioso, pero, en cualquier caso, en un ritual tan, digamos, doméstico y tan íntimo como el de el parto, es objeto de sus estudios, cómo se desarrolla en la corte de los Austrias y cómo se refleja eso, indudablemente, también en las representaciones artísticas. Y nos acompaña también Dagmar Eichberger, profesora de la Universidad de Heidelberg y con una larguísima trayectoria académica. Ha sido profesora durante mucho tiempo, como dos décadas, en Australia, en diversas universidades, en Canberra y en Belmourne. También en Europa ha sido docente en la Universidad de Treveris, de Constanza, de París, de Viena, y hasta regresar a su ciudad, Heidelberg, la ciudad universitaria quizá por antonomasia en Alemania. Es decir, se puede decir que lo ha tenido todo en la vida académica, una reputadísima y muy respetada investigadora, que publicó una monografía en 2002 sobre Margarita de Austria, la regente de los Países Bajos, precisamente por su dedicación al patrocinio artístico. Y entre el año 2011 y 2016 lideró como coordinadora general un proyecto de investigación europeo titulado Artifex, que guarda estrecha relación también con los temas que nos ocupan. Es decir, que es un auténtico privilegio contar con su presencia como con el resto de los componentes de esta mesa. Bueno, a mí me ha tocado, por razones protocolarias, ejercer de moderador, sin que se prevean grandes peleas, pero en cualquier caso vamos a proceder de la siguiente manera. Hay intervenciones individuales de cada uno de los miembros de la mesa con problemáticas específicas que quieren plantear, aportaciones concretas, y inmediatamente después pasamos a abrir un debate, un debate interno de la mesa, y al que también estarán todos ustedes invitados. Y creo que lo mejor es seguir el orden de intervención previsto en el programa. Es decir, que sería la profesora María Cruz de Carlos quien tiene la palabra a continuación. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por esta amable presentación. Y muchas gracias al Museo del Prado, a su director y especialmente a la profesora García Pérez por querer contar conmigo esta mañana. Bueno, la verdad es que es un poco complejo abordar en diez minutos con un mínimo de información útil la cuestión, por un lado, de los proyectos de investigación vinculados a la Agencia Artística de las Mujeres, de las Mujeres de las Élites, en este caso, y eso por un lado, y por otro lado, las conferencias y congresos especializados en este tema. He de reconocer que cuando Noelia me planteó este reto, pues me pareció algo extremadamente complejo. De manera que voy a dar unas pinceladas, unas simples reflexiones sobre cada una de estas dos cuestiones, centrándome un poquito más, muy brevemente, en un caso concreto en cada uno de los casos. Por lo que respecta a los proyectos de investigación, es complicado hablar en el caso de los proyectos que ahora se llevan a cabo en España, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque la información, hasta donde yo he sido capaz de encontrarla, no es de muy fácil acceso. Hay alguna base de datos en la página de la Agencia Estatal de Investigación, pero no es la más amigable de usar, diría yo. Y, además, muchos proyectos sobre la temática que hoy nos reúne aquí se están iniciando ahora. Hay un proyecto en la Universidad de Murcia, otro proyecto en la Universidad de Castilla-La Mancha y otro en la Universidad Autónoma de Madrid. De manera que es un poco complicado tratar de… O sea, es muy difícil con proyectos que se están iniciando ahora, ver qué aportan o dónde nos encontramos. Si nos salimos ya del que sería el caso específico del tema de esta conferencia, pues sí ha habido proyectos muy destacados en la Universidad de Granada, por ejemplo, en los años recientes, o el año pasado finalizó uno en la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por la profesora Beatriz Blasco, donde se trató por extenso el tema de las mujeres y la cultura artística en general. Claro, todo esto puede indicarnos que nos hallamos ante una temática de moda, entre comillas, con las ventajas y con los riesgos que ello conlleva. Creo que en lo que respecta al caso español, tenemos muchas publicaciones sobre numerosísimos estudios de caso y, por lo tanto, creo que nos encontramos ante un tema en el que todavía prima más la información que el conocimiento. Entonces, yo creo que el reto en este campo para los próximos años sería, sin duda estamos en un momento interesante para ver lo que proyectos de esta temática pueden aportar al campo de la historia del arte en general. Como un ejemplo de un proyecto importante que ha hecho aportaciones, más allá de su tema de estudio concreto de las mujeres y la implicación con la creación artística, yo mencionaría el proyecto de Teres Martín en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación. El proyecto se llamó Revaluando el papel de las mujeres como makers, SIC, o sea, así, de arte y arquitectura medievales y se llevó a cabo entre 2010 y 2015. Este proyecto, como digo, no solamente vino a aportar cuestiones sobre casos específicos, no solo vino a aportar información, sino también conocimiento, mediante una inteligente reevaluación del término FECIT, que la historiografía artística había identificado automáticamente con el autor de la obra, pues se abrió toda una cantidad de interpretaciones y de reconsideraciones de este término a partir de constatar su polisemia. Hemos visto hoy también en las presentaciones anteriores algunas ideas en este sentido. En el caso de la inscripción del panel de Brigida Degli-Elmi, en el LUF, pues hemos visto un poco cómo estas cuestiones abordadas por el proyecto de Teres Martín, como digo, nos enfrentamos a un término que tenía más posibilidades de las que habíamos pensado. Por lo que respecta a los encuentros científicos, yo creo que es interesante comparar lo ha acontecido a comienzos de los años 70, en enero de 1972, y un congreso que se ha celebrado el mes pasado, en febrero de 2022. En este caso, estaríamos hablando de las conferencias anuales del College Art Association, de la Asociación de Historiadores del Arte Norteamericanos. Además, de nuevo, hablo de un caso no español, porque en el caso español es, o al menos a mí me ha resultado muy difícil encontrar información un poco resumida. En enero de 1972, en San Francisco, se reúne por primera vez en el CIA un grupo de más de 250 mujeres, historiadoras del arte y artistas, y esto supone, de alguna manera, la puesta en marcha a nivel de conferencias académicas de la cuestión de la historia del arte feminista. Evidentemente, un personaje crucial en esta labor fue la historiadora del arte Linda Nocklin, que el año anterior había publicado su famoso artículo, ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y en el año 1973, en la conferencia anual celebrada en Nueva York, se presentaron cuatro sesiones dedicadas a arte y mujeres, así en general. Tres de ellas las protagonizaron artistas contemporáneas y la sección denominada Las mujeres en la historia del arte, pasado, presente y futuro, fue organizada por Paula Harper de la Universidad de Stanford, que había sido alumna de Nocklin en Bussard College, así como Susan Casteras o Donna Hunter, otras historiadoras que también participaron en la sesión. En la sesión se abordaron cuestiones dedicadas a la práctica artística contemporánea, conferencias sobre el Renacimiento Europeo, sobre arte europeo del siglo XIX y también sobre arte de Asia. Cuatro sesiones, como digo, sobre arte y mujeres en 1973, una de ellas sobre historia del arte, en la 110 conferencia anual del CAA, que, como digo, se ha celebrado el mes pasado, ha habido un total de 68 sesiones, 68 paneles dedicados a historia del arte y mujeres. Es decir, que esto nos habla del inicio, entre 1973 y 2022, el inicio y la consolidación de un campo de estudio, de un campo de trabajo, en el que se han presentado, en el que se han dado a conocer a la comunidad científica, resultados de muchos de los proyectos de investigación mencionados al comienzo. Y también, como los mencionamos al comienzo, quería decir, y también nos habla de cómo ha evolucionado el campo, de cómo ha evolucionado el campo, de los muchísimos cambios que se han producido en los últimos años. Evidentemente, un viraje evidente hacia el campo del arte contemporáneo, la confluencia de agendas entre el feminismo, el poscolonialismo, el arte, la ecología, etcétera, pero fundamentalmente un ensanchamiento del concepto de género que evidentemente ya no se identifica solamente con Historia de las Mujeres si alguna vez lo hizo. Y este ensanchamiento nos hablaría de la que quizás es la gran contribución de la teoría feminista al campo de la historia del arte. Es de pensar el género desde el punto de vista sexual, histórico, cultural, pero de ahí derivaría el replanteamiento del canon y de los fundamentos metodológicos de la disciplina. Y de nuevo, como en el caso anterior y ya termino, si hubiera que citar entre toda esta multitud de eventos científicos que se han producido en estos 50 años, si hubiera que citar alguna contribución que resumiera la importancia de los eventos científicos, pues creo que sería el libro Billón de Isabela del que hemos escuchado hablar por extenso en la conferencia anterior que precisamente arrancó de una conferencia celebrada en la Universidad de Michigan en 1993. Y bueno, pues esto sería un poco una muestra de lo que los eventos científicos pueden aportar a la historiografía del campo. Muchas gracias. Muchas gracias. La profesora Eichberger. Mi pequeña presentación. Creo que necesito hablar en el micrófono. Primero, gracias a los organizadores que nos permiten reflexionar sobre el status quo después de 30 años. Creo que es una oportunidad de pensar sobre el que hemos llegado de donde hemos llegado y donde hemos llegado y donde hemos llegado. Y he sido asked de hablar sobre el netherlandismo en este panel. Tomorrow, hay otra parte donde vamos hablar sobre otros temas. Y en mi short presentación, voy a focus no solo en el Habsburg periodo pero también en la historia de Burgundy en la 15ª que es muy closely interconectado. Y voy a para empezar por ver con la base de investigación que fue undertaken de arquivos, historias, artes historias para preparar el campo. Y luego, voy a en la historia de la historia de la historia de la historia que creo que es un muy importante paralelo field to the field of gender studies and but I think especially interesting for today's panel is to think about what is happening in contemporary exhibitions in temporary exhibitions and what's happening in permanent displays and I was really stunned by your talk and Sheryl Rice's talk about the huge amount of literature in the field of Italian studies here I have to say thinking about what's happening in the field of netherlandish art in the 15th and 16th century it's not comparable at all there are some studies but we don't have this broad study we have mostly monographic studies on individual high-ranking members of the dynasty either the Burgundian or the Habsburg dynasty we also also a major difference is that we are not working against Vasari because there's no Vasari in the north and so it's a little bit the 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 task the challenge is a little bit different one and our advantage may I say of us older colleagues yeah is that we look back to a very long involvement in the field and we can actually feel and see and and describe the challenges that have have been made in the last 30 years so and I myself as has been mentioned I think by Cheryl my colleague Cheryl is on Margaret of Austria but I've always tried to see how does she compare to other collectors and I found the comparison with Isabella Dester particularly fruitful she is almost the same time yeah and but I will come back to some maybe some of these points in the discussion let me first start I I think somehow the development in in the Netherlands and I'm talking here about what is today Belgium and Holland is a little bit different the first basic work was done by archivists and historians in the second half of the 19th century and the early 20th century and I'm thinking here of Max Bruchet or Zimmermann in Vienna who sort of worked through the archival material the inventories the letters the accounts and they sort of stacked all this information in publications that sort of sleeping for a long time and it's a kind of quarry that has to be used by us art historians historians whoever to interpret the material and that maybe was following on from you know from that first dig into those archival materials and there are quite a number of historians I just name a few it's not comprehensive like Gislaine de Boom or Joseph de Verger de Young who've done monographic studies as historians where they more or less describe the biography of these women attending a little bit to the art but not giving it too much attention and so that has happened then in the in the next steps when art historians were becoming interested in the subject we suddenly have exhibition projects such as the one on Mary of Burgundy in the last was 1995 I think it was and by Bob van den Bochert and and Madame Kerkhoff there are other exhibitions then in the early in the first decade of the 20th century 21st century like the one on Margaret of Austria and Margaret of York I curated in 2005 exhibitions on Catherine of Austria and others and I would say the trend also this was addressed by some of the earlier speakers is not to look just at women you know we have to make sure women are recognized they are important they are influential but really to look at it in terms of of gender gender relations and that is a very important point that and we know a lot about couples who commissioned things I'm just mentioning Antoine Pérenet de Cromwell and his wife Nicole Bonvalo they commission books of ours panel paintings but mostly the men is mentioned and I think we have to somehow put the limelight more on the fact that in often it's also widows who have commissioned important work but it's not you know sold or discussed under this label of women as patrons so there's quite a bit of things to do and if we look at the history of collections as I said this is also a fairly young discipline that has been you know very prominent for about 20 years it was first the interest in the male members of a family like the Habsburgs and we have a lot of studies and exhibitions on Maximilian the first Charles the fifth Ferdinand the first Philip the second and also survey books like Julius von Schlosser on the history of collecting I mean he does mention Margaret of Austria but it's it's sort of the exception and she hasn't really found her place yet then suddenly there is this increasing interest in women as patrons and collectors and they there are more monographs coming out and more exhibitions have been staged and I really would say looking back at the development we've been observing over the last 30 years I agree with what Noelia said in opening speech that we were marching working on the margins very much we were told a lot of times is that really worth it there's not much all has been said and so on and now it's really in the in the center of attention and it's this conference I think is the best proof for this shift towards a more central position and I think it's very rewarding to see that it's now considered to be important enough to dedicate time and energy to these studies and if you look also at the titles that have been chosen for exhibitions research projects and so on there is kind of a new language that you know it's very sometimes it gets too much but it's always the power of women female power and so on you think oh yes okay yeah but it actually there is a kernel of a lot a big kernel of truth in there because suddenly it's realized that women had political influence that they were had a power to exert by the the office they held and that they had personal freedom that they had financial means to do things and that they were able to also construct churches chapels and so on so I think that gives women more credibility also in the wider in the eye of the wider community I would just briefly mention maybe that's something more for the discussion we shouldn't assume that every woman is a great patron yeah it's always a question of personality and and the very individual situation that a woman is in and that applies to men and women not all men are great patrons but maybe we can look at that a little bit later I would like to make a few comments on the role of contemporary exhibitions that have been held in places like brew in France which is the burial site of Margaret of Austria in Michelin where was the residence of Margaret of York and Margaret of Austria in Innsbruck where there was a major Habsburg residence and what really is very important here is that these cities became although they are maybe not cultural centers like Madrid or Vienna they became involved because it's part of their civic identity to think about these women and to put them a little bit on a pedestal if you come to Michelin you will see Margaret of Austria is on the market square on the pedestal because they they associate their own history with these women having their courts they are being intellect international centers of diplomacy and so on and so a late latest example you showed it on your screen was the exhibition that I co-curated with Anne-Marie Jordan Cswent Women the Art of Power Margaret of Austria Mary of Hungary and Catherine of Austria we didn't choose the the title The Art of Power but the the publication department thought that was the way to go yeah to create an interest I would have preferred another title and now it's another exhibition in preparation on Margaret of Parma in the city of Audenard which is a small town but she was born there and we were told explicitly by the local curator we have to make sure it sort of plays to the civic identity of of that particular city yeah so many monographs have been written I will not go through this I think we've heard a lot about academic literature already but what really fascinates me and perhaps it has to do with the fact that for five years I was myself responsible for museum studies program is how do we um explain all the findings the results that we have to a general public yeah um we come as academics we want to see all the records we want to have proof and so on but somehow uh we want other people to understand why these women are so very important and I just want to uh allude to three places where I've seen observed major changes for me really very gratifying I must say was the reopening of the what we call Kunstkammer in Vienna in the Kunsthistorisches Museum maybe Art and the curiosity cabinet you could just transcribe it is when they reopened they totally changed their parkour through this section which is a kind of a history of princely collections mostly based on Habsburg individuals and suddenly there were two women popping up yeah so when you come in it's Margaret of Austria you hit first yeah and she's suddenly been accepted into the pantheon of male collectors because we've done this research yeah they couldn't just couldn't ignore it anymore and she's in fact like Julius von Schlosser for him collecting started around 1550 with Ferdinand II and the the Munich court and suddenly it's all been brought forward by 20 to 30 years and it's a woman who's actually done in the north one of the most important collections of the time yeah so Mary of Hungary is the other woman who suddenly gets a limelight here they have this beautiful bust of Leone Leone and so on the one that somehow is not taken out of the shadow is Catherine of Austria although they have lots and lots of objects because they decided to stick to the idea of Mirabilia wonderful works decorative art they didn't want to attach this to a person although it should have been attached at least a little label on the wall I I we were telling them so maybe in the future there will be something the other place that is really worth visiting and also very interesting to watch is the totally overhauled and renewed museum in Mechelen Malin Hof van Bussleiden it's called it's a historic building and they've dedicated the kind of decorate the display to the story of Burgundian culture and with Habsburg involvement the Belgians from this region they don't really like to put too much stress on Habsburg they prefer to be Burgundian but in a in a way it's the same story intermingled because as we know of course the Habsburgs became more and more important and I will talk about this a little bit more tomorrow when Maximilian came onto the stage and then afterwards you have Philip the first Charles the first and so on the link with Spain becomes of course a lot more prominent and so the colleagues in Mechelen have tried with modern media and there's different kinds of media films interactive tables all sorts of display mechanisms try to tell the story of of these women and Margaret of York is again a kind of the main female figure discussed in this context they try to pay tribute to the role that she and Margaret of York have played for about 50 years in the city of Mechelen the other place that is also very very interesting to observe is the Monaster Royal the monastic royal museum in Bru this is the place uh close to Burgund Press where Margaret of Austria built a burial church and she and her husband and her mother-in-law are buried in there and it's a really the sum work of art that encompasses all media and in the past there was just the kind of uh the church where you could see um the patroness and what she's done and now uh 2019 they opened uh there is a monastery with two three cloisters and in the one cloister they opened a new wing which is the reconstruction of the living quarters of Margaret of Austria and to her festive hall and they've made a kind of story of her life her love to uh Philly Bair um the first of uh Savoy then her role as a powerful woman of the dynasty and then in the last area because they don't have apart from a portrait they don't have many works of art that can be attached to her collection but they have done in a digital um interactive display where they show the whole collection and people can understand what kind of collection she once had and therefore make people more aware of the role of that woman for the foundation of the monastery and the building and the payment of the the monastery and to come to an end i just a lot of topics of course we have to to discuss is that i think a lot can be down these days by using modern um media to get the viewer involved to address um their interests and also maybe to um work towards an aesthetic display of objects that are sometimes small and you don't notice them we would like to talk about this in the discussion as well is this kind of shift away from the big masterpiece to the collectible item that's often small but very artistic but something for close study and maybe intimate so and that is often the case with the collections of the women i i'm aware of thank you that was my short contribution muchisimas gracias si hay hay un momento de duda que no se sabe si corresponde el aplauso desde luego que que sí y ahora es el turno de miguel falomir buenos 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 días a a todos bueno mi 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 aproximación o mi intervención hoy tendrá un carácter eminentemente práctico a diferencia de mis ilustres compañeras de de mesa pues yo no soy un teórico no me dedicado a los estudios de género, pero sí que me ha tocado por virtud del cargo, primero como director adjunto de investigación y conservación y después como director del Museo del Prado desde hace casi cinco años, de dar respuesta a una legítima demanda que se originó en las aulas universitarias allá por los años 70 del pasado siglo, como ha sido señalado antes, que era la de visibilizar y la de poner en valor lo que había sido el papel de las mujeres en el arte. Y bueno, nos pusimos a ello. Lo primero que hay que decir es que lo que hemos intentado en todo momento es que fuera la incorporación de una línea de trabajo tan consustancial al Museo del Prado como otras, es decir, no es un proyecto limitado en el tiempo, sino que forma parte de lo que consideramos que deben ser las actividades y las líneas de actuación obligatorias de un museo como este. En segundo lugar, lo que quisimos era procurar una interpretación, iba a decir, integral a la cuestión de las mujeres en las artes, puede sonar un poco pretencioso, pero lo que sí que queríamos era aproximarnos desde multitud de puntos de vista. Empezamos, como no podía ser, de otra manera, con las mujeres artistas. Probablemente recordaréis que ya en 2016 el Museo del Prado dedicó una exposición a Clara Peters y que luego en el año 2019, en su bicentenario, una de las exposiciones fue Historia de dos mujeres dedicada a Sofonisba, Anguizola y Lavinia Fontana. Y en el futuro seguiremos haciendo exposiciones dedicadas a mujeres, pero nos pareció desde el primer momento que, siendo como era importante, en modo alguno agotaba las muchas posibilidades que brindaba este campo. Ahora estamos en una actividad que versa sobre las mujeres como patronas de las artes y en los próximos años veremos actividades de distinta naturaleza organizadas por el Museo del Prado que abordarán otros papeles de las mujeres dentro de lo que es el ecosistema artístico, ya sea mujeres que han sido historiadoras del arte o que han sido patronas de instituciones como el propio Museo del Prado o mujeres que han tenido un papel como modelos de artistas. Es decir, nos parece que había que salir un poco del monotema de las mujeres artistas que, sin negarle un ápice de su importancia, pues de alguna manera, pues si nos quedamos en ello sería una aproximación demasiado reduccionista. La otra parte de lo que quería comentar era cómo abordar esos temas. Un museo como este tiene múltiples instrumentos para abordar este tema o cualquier otro. Y lo que hemos intentado ha sido poner todos estos instrumentos al servicio de esta causa, por decirlo de alguna manera. Se han hecho exposiciones que probablemente sean lo que más llaman la atención del público, pero de nuevo pensamos que las exposiciones no bastan por sí solas. Se hacen actividades de tipo académico, este es un magnífico ejemplo de ello. Hay también itinerarios, que es una forma de actuar sobre la colección permanente. En el fondo estamos convencidos que la colección permanente es lo que de alguna manera pues acaba marcando la diferencia entre una cosa y otra. Los itinerarios son invitaciones a mirar la colección permanente con otros ojos. En ese sentido me gustaría señalar que el itinerario que presentaremos en la segunda mitad del año y que de alguna manera está íntimamente ligado a estas jornadas y que es responsabilidad también de la profesora Noelia. Pues no es el primero que dedicamos a cuestiones de género, es el primero que dedicamos a mujeres artistas, pero muchos de vosotros recordaréis que en el año 2018 hubo un recorrido, un itinerario titulado La mirada del otro, que es lo que proponía una mirada a, digamoslo, tipos de relaciones afectivas, sentimentales, pues ajenas de lo que era el patrón heterosexual dominante en la sociedad. En ese sentido, pues no es la primera de estas actividades que se hace. Evidentemente hay una parte importante que es la actuación, como he dicho antes, en la colección permanente. Esa actuación consiste no solamente en dar visibilidad a lo que ya teníamos y hasta ahora teníamos mayoritariamente guardado en los almacenes, sino también el de adquirir nuevas obras de artistas femeninas que se puedan incorporar al discurso expositivo permanente. Y en ese sentido sí que me gustaría invitaros a que recorráis las salas de pintura del siglo XIX, unas salas que fueron objeto de una profunda remodelación hace unos meses. Los resultados se presentaron hace, como digo, unos meses y donde, por ejemplo, se pasó de una mujer artista representada a trece, que es un salto probablemente todavía modesto, pero importante y significativo, y con incorporaciones de obras que se habían adquirido en los últimos años, ya sea de Carlota Rosales o de María Blanchard o de Aurelia Navarro. Es decir, hay un objetivo importante que consiste en, como digo, en que todos estos avances, por decirlo de alguna manera, se materialicen en la colección permanente, y con este convencimiento de que la colección permanente es la que al final realmente marca la diferencia y marca lo que es el reconocimiento pleno del papel de la mujer en las artes. Aparte de eso, hay otro tipo de actividades. Por ejemplo, hace unos días se falló la primera beca postdoctoral para estudios de género del Museo del Prado. Confiamos que sean muchas más las que se den en los próximos años. Pero, como digo, que no tiene un perfil fijo más allá de los estudios de género, es decir, no está dedicado al estudio de mujeres artistas o de mujeres patronas, sino que, como digo, intenta este amplio abanico de posibilidades. Centrándonos en, bueno, cuáles son las ventajas y los riesgos de este tipo de aproximaciones. Yo creo que en la medida que se abren las posibilidades de estudiar el papel de las mujeres en las artes, desde luego el resultado es infinitamente más enriquecedor. Creo, además, que circunscribirse, como hasta ahora o como tiende a ser lo principal en las mujeres artistas, pues conlleva una serie de riesgos. Uno de ellos es el que muchas veces estamos primando el criterio de calidad. Las mujeres que intentamos representar son aquellas que supuestamente tienen una calidad y olvidamos algo que ya recordó Linda Noglin hace mucho tiempo. La calidad no es el único baremo para juzgarlo, es más, hay que explicar muchas veces cuáles eran los condicionantes sociales que impedían a determinados grupos, no solo las mujeres, pueden ser otros por cuestiones geográficas o de raza, pues el desarrollar esa carrera. Por otro lado, no nos engañemos, en la pintura antigua el número de mujeres es relativamente limitado. Podemos tener un campo más amplio, sin duda, del siglo XIX, pero en la pintura antigua es un campo más reducido. Sin embargo, en un mundo de las patronas de las artes, pues en un museo como el Prado somos una superpotencia. Es decir, yo creo que del mismo modo que todos los museos creo que estamos embarcados en esta línea con mayor o menor éxito, sí que creo que no todos los museos son iguales y cada museo tiene que atender a su especificidad. Y creo que uno de los elementos que de alguna manera singularizan al Museo del Prado es el papel que las mujeres han tenido desde su misma inauguración, aquí siempre hablamos de la reina fundadora, María Cristina, de Portugal, que durante el Bicentenario yo creo que tuvo bastante reconocimiento y de hecho la entrada principal del museo, aunque esté casi siempre cerrada, que es la entrada de Velázquez, pues quien vaya allí se ha trasladado hasta allí la escultura sedente de la reina. Y bueno, y luego en la conformación de las colecciones, es decir, pues todos estos personajes que se han citado y seguirán citándose en estos días pues son absolutamente fundamentales, ya sea desde Isabel la Católica, Isabel Clara Eugenia, Cristina de Suecia, María de Hungría, Juana, etc. En ese sentido creo que el Museo del Prado tiene mucho recorrido por hacer y tiene además mucho que estudiar y que es una forma muy natural además de abordar sus colecciones. Una de las cosas que vamos a hacer con motivo del itinerario será, pues por un lado singularizar esas obras, pero con una vocación permanente. A diferencia del anterior itinerario, en este sí que quedará de forma permanente una cartela adicional que cualquiera de forma visual identifique cuáles son las obras que han llegado al museo, bien porque fueron encargadas, fueron coleccionadas o fueron donadas por mujeres patronas de las artes, lo cual creo que es una contribución muy sencilla, muy sencilla de reconocer, pero extraordinariamente elocuente e impactante desde un punto de vista visual y además cognitivo. Y bueno, creo que de momento lo dejo ahí. Sí que hay una cosa que es importante. Dagmar ha señalado antes que cuando recorrió las nuevas salas de la Kunstkammer de Viena, pues la importancia que se le concedía a algunas mujeres patronas. Y decía que eso era como consecuencia del estudio que habíais estado haciendo en décadas anteriores. Y en ese sentido yo creo que es importante. Es decir, de alguna manera el museo lo que hace es también dar respuesta a una serie de demandas que al principio pueden empezar en un pequeño cenáculo universitario, pero que acaban trascendiendo. Y en ese sentido lo importante también es que el museo mantenga los oídos abiertos para las propuestas que puedan llegar. Muchas gracias. Bueno, y finalmente escuchamos a la profesora Foylott. Bueno, you've heard me speak at length already, but I'll just want to add one small thing. It's wonderful to hear that the Prado is so open to taking this on. I speak from the position of somebody who taught at a university in the suburbs of Washington, D.C., a not highly selective university with students from all over of varying degrees of ability and commitment. And in American universities, you don't specialize right away. And so I had students in art history classes who knew very little about art or history. They might have been studying nursing or accounting. So we felt in my department that it was necessary to get them into the museums. I mean, my gosh, we were very close to the National Gallery in Washington, which has a superb collection. So I took a cue from the art historian Leo Steinberg. It's a name some of you may know. And he once said in a lecture that when he was studying a work that people viewed as problematic, he would go sit in the gallery in the museum where it was on display and listen to people coming through and what they would say. So I made up assignments to send undergraduate students to sit in a gallery appropriate to the time period we were studying. Now, in the first place, for many suburban Americans to walk into a building like the Prado is already very intimidating. They don't have experience of it. So sending them there with the idea that they are to do something and that they have a voice. Can you imagine if you go into a museum that's up steps with pillars in front of it? You don't have a voice, right? You're intimidated in a way. And the museum, the National Gallery, I have to say, doesn't do much to change that impression. So I would have them sit in a gallery and part one of the assignment was to notice what people did and report back to me. Because we were trying also to get them to realize that they're citizens. You know, they have a voice. They have a role. Well, many of them would email me with great surprise. People come in, they go like this, and they leave. So part two of the assignment was, okay, do something to make them stay. Move something from another room. Write a wall label. Do something. So all of a sudden, they could use their imagination. And I also learned what it was they wanted to know. Now, the National Gallery staff at that time was maybe not particularly interested in that. And I used to tell students that if they ever heard of somebody being arrested for going around the museum, putting post-it notes around with providing information, that it was probably me. But, you know, I learned all sorts of things. I learned that the story of Joseph and the wife of Potiphar is very important in Islam. All of a sudden, I had a student who did an Islamic tour of the Western art in the National Gallery. And things like that that one learns. So being open to hear people's criteria for what they want to know, I think, is, you know, very important. And I applaud you for wanting to participate in this. So thank you. That's enough. Thank you very much. 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 museológica y también desde la propia metodología y desde la mediación, una y otra vez nos encontramos con realidades, realidades relativamente recientes. Nos hemos remontado a 30, como mucho 40 años atrás en el planteamiento de estas problemáticas, de estas búsquedas. Queda claro que el amor al saber es lo que más nos ilumina y más nos aporta, es decir, que lo que ahora hacemos y discutimos es deudor de los estudios, de las aportaciones de décadas atrás y que nos compromete hacia nuevos horizontes y tan ricos como esa visión poliédrica que ha salido de esta mesa. Es decir, que afecta a muchas labores, muchos proyectos diversos. Nos hemos encontrado con una combinación de circunstancias tan curiosa como la que antes nos llevaba hacia el tema de las cámaras de maravillas y el elenco de visitantes de las cámaras de maravillas nos revelaba que la gran excepción era verdaderamente las visitas de mujeres en ellas. Y Dagmar Eichberger nos ha mencionado la exposición que ella comisarió, Mujeres, el arte del poder, precisamente celebrada en el castillo de Ambras, que es como uno de los ejemplos paradigmáticos del coleccionismo de Kunstkammer en la historia donde se instalaba una exposición que iba justo en sentido contrario, es decir, para revelar la importancia silenciada, la importancia no visibilizada de el patrocinio del patrocinio femenino y, en fin, la relevancia de la mujer en el desarrollo de las artes. Son muchísimas las cuestiones que han salido aquí. Es el momento de abrir el debate a cualquier pregunta que quieran plantear. Yo, quizás, y por estar aquí en medio, quisiera plantear una y es que iría en otro sentido, es decir, han parecido temas así de la agencia, el replanteamiento del canon en la revisión, digamos, de las metodologías y de los discursos histórico-artísticos. También ha aparecido el tema de la valoración de los objetos, digamos, las singularidades en la valoración de los objetos a las que nos abren los estudios acometidos en esos términos. Cuando, digamos, enfatizamos el patrocinio femenino en la promoción de las artes. Y esa valoración de los objetos me lleva a pensar eso en la enorme importancia que en el Renacimiento, lo mismo que en siglos posteriores tiene la discusión entre artista y patrono, entre el mecenas, que será probablemente propietario también de esa obra y que la va a disfrutar o que la va a donar con unos fines muy determinados, y el artista como su ejecutor. Y me pregunto si en esa dimensión, digamos, en lo que es la nueva aproximación también al valor de esos proyectos, de esos objetos, a su adecuada interpretación, nos encontramos con, digamos, ejemplos relevantes, algo como que nos ilustre, que nos ayude a saber más acerca de quizá funciones, búsquedas, horizontes, digamos, iconográficos o que tienen que ver con la intención de la iconografía novedosos. Y, en fin, es una pregunta que pongo sobre la mesa para abrir este debate, que confío en que sea muy general y que se dirige a toda la mesa. ¿Puedo responder ahora? Sí. ¿Puedo responder? Por favor. Sí, creo que esta pregunta sobre el rol del objeto y el valor del objeto es una muy, muy importante. Yo creo que lo que funciona en nuestro favor es que tenemos este, lo que es lo que se llama el material turno, que la gente no es no solo solo a la teoría o la más compleja iconología interpretación, sino que realmente quieren aprender más acerca de los objetos. Y lo que me he encontrado más fascinado en mi investigación, en mi trabajo con los inventores, es que en los inventores de 15, 23, 24, hay muchos y muchos de los valoros judíos. Como, este es un inventario francés, es un buen painting, un muy buen painting, un exquisito painting, un bueno hecho, y si es un painting en diferentes términos, si es un sculpture o un piece de furniture, y eso es un tema que no ha sido muy discutido mucho. No pasa mucho, pero esto es muy early, que tenemos un tipo de corte, internal corte, critique, connoisseurship de los objetos en las colecciones. Y sería valioso, no son solo pinturas, son todas las cosas de objetos, para ver si podemos decir más sobre este aspecto de las colecciones primeras. Muchas gracias a Dagmar Eichberger. Por supuesto, cualquier interviniente en la mesa también puede preguntar a los demás. Está abierto el debate para quienes quieran formular cualquier comentario o pregunta. Sí, adelante. No tenemos… Sí, ahí llega. Es una iniciativa muy fascinante, muy necesaria también, pero tengo una cuestión. Aquellas mujeres nobles pertenecían a la mitad femenina de la población europea. Si queremos saber o entender más del universo, digamos, artístico, psíquico, mental de las mujeres en el pasado, hay otros caminos, porque la nobleza era una parte ínfima de la población. Por eso propongo quizás un tema para un coloquio futuro, no sé, pero España es el país ideal para hacer lo siguiente. Una más grande parte, una más grande minoridad, si puedo decir, de la mitad femenina de la población, se encontraba en los conventos femeninos y hay centenares y centenares de conventos femeninos en España que conservan su patrimonio o digamos su matrimonio… no, es algo su matrimonio intacto. Sí, sí, sí. Y he visitado algunos conventos, por ejemplo, el convento de la encarnación en Osuna que conserva una maravilla de objetos de la Alta Medioevo hasta el siglo XIX. He visitado otro ejemplo, un convento en Laredo donde hubo unas tres o cuatro monjas ahora mismo que están continuando elaborando ese tesoro histórico y continúan fabricando obras o instalaciones o… pues los conventos femeninos no solamente en España pero también en otros países europeos pero España es un caso pienso bastante especial porque hay tantos que aún existen en Bélgica hay muchísimos conventos que acaban de existir y aquellos pequeños universos nos dan una idea más compleja y más inesperada lo pienso de aquel universo artístico femenino gracias gracias ¿Can I just reply to this? Yes, I think that's excellent observation. And I agree with you. There's a lot of research that waits to be done. But I just want to say, just in favor of Belgium, your home country, is that recently there has been an enormous amount of research on what's called the jardin clos or besloten hofiers, those done by nuns, those triptychs with little relics and little embroideries and so on. For years, that was considered to be banal, naive art. And it has completely flipped here. And now it's considered to be extremely important cultural heritage. And if you go to Mechelen, you can see it displayed in the Hof van Busla. And I was very happy for that development because my students always made fun of me when I said to them, why don't you work on this group of objects? They said, it's not real art. So it's the kind of, the value, the kind of, the eyes were like this. Painting was sculpture. It had to be, yeah. I know you did this catalog on religious art in the area with the role of convents and nuns in Belgium. So, but there's a lot more here in Spain. Hello, I'm Emma Cahill. Well, first, thank you all. It's a great pleasure to be here. And a little bit following on the same line, I would like to know your opinion on the future of the studies on women married and the called patronage active-conditioned. How do you think you can approach a historian of art to the study of marriage projects, of women who intervene in the works of their wives, in their agency, in things that a lot of people pay the man, but she had something to do with it. In my case, what I'm trying to do is a little bit a little bit of a approximation from their cortes of formation and the change of artistic style in their corte of reception. If new things come and proceed from their cortes of origin, then I'll have to be a little bit more. And the truth is that I've had quite a lot of success in that sense. But I would like to know what you think about this question. How can you be able to approach it to success? Because I know that there's a lot of reticence to accept that there are great artists artists, such as, for example, Enrique VIII or Francisco I of Francia. There's a lot of reticence to think that his works that they promoted could not have an agency of other people. Well, in the men's case, in the men's case, in Thomas Woolsey, yes, but in the case of his wife, it's a complicated issue to accept by the English historiography. I'd like to know your opinion on this. Yes, this is a problem because of what I said earlier, what people consider evidence. If a woman's name is not signed, how can you prove it? Well, in the book that Cheryl Reese edited, Beyond Isabella, one of the authors said, if you go to my family home, all of the checks for every object in the house were signed by my father, but my mother made all the decisions. He was talking about himself now. Why should we expect it necessarily to be any different in the past, right? But it is hard to prove. I mean, I think we just have to keep presenting evidence and hypotheses. I don't have any other kind of great solution. I mean, Catherine de' Medici, she couldn't just write checks either. You know, the treasury is usually in some male's hands. But maybe the Habsburgs had a different way. I don't know if they had more direct access to money. Yeah, I don't want to, at this moment, comment on the Habsburgs, but maybe I have to think about it a bit. But I just found in the case of, you know, the Besançon, the Granville Palace, and the furnishing of the palace. Her husband, he's all over Europe, you know, being the advisor of Charles and his relatives. He's virtually never at home. And she directs the architectural work. And we can assume that she also was instrumental. They lived in the Netherlands for three years. There they got involved with this cult of the Seven Sorrows. So they wanted to introduce that to Besançon. And, you know, I think the Book of Hours, maybe he has his hand in there because it's from Paris. But with the Bernard van Orley painting, I'm pretty sure she has a role. And in this particular case, we have the Testament. And her name appears in the Testament. So in this case, we have both. But it's often very hard to divide up. Where's the dividing line? Is there a dividing line? Are they a team? And coming to the Habsburgs, that is one thing that Anne-Marie Jordan-Gschwendt and I, we decided to stress that in this Innsbruck catalogue, that, you know, Mary of Hungary is in Brussels. She has access to the tapestry workshops. And we all say the conquest of Tunis, whatever, that's Charles V. But, I mean, who's actually doing the negotiations and so on? We have no proof for that. But we know that they distributed copies of the series. And so we decided to talk about a corporate identity of the Habsburg. What's the point of saying, this is Mary, this is Charles, this is Ferdinand. They see themselves as a group, a network. And who pays in the end is only one question. But, so we have to be a bit, maybe adjust our ideas of how this project advance. I mean, in some cases, like, I guess with Miguel, we'll know more about this, Tiziano and the Banished paintings, can we prove that Mary of Hungary ordered them? Or, I mean, what's the documentary evidence for those? You do this catalog. Solo están mencionados en la correspondencia entre Tiziano y María. Aparte de que luego aparezcan en su inventario. Y en su palacio, parece, a un hombre no le pedimos tantas pruebas. Yeah, but that's already a lot of proof, I think. En todo caso, respecto a este último comentario de la identidad corporativa, de los, o sea, hablar un poco más como una entidad común, yo creo que también es importante, respondiendo a tu pregunta en concreto, prestar atención a cada una de las especificidades, dentro de la economía matrimonial, me refiero a economía en el sentido político y cultural, es decir, dentro de cómo funciona en este momento un matrimonio, pues qué experiencias o qué especificidades se pueden pensar que pertenecen más al ámbito de las mujeres o al de los hombres. Es decir, que es cierto que esto de la identidad corporativa de los Habsburgo puede funcionar, pero eso no debe hacernos olvidar tampoco que sí hay, y también hay en la época, una conciencia de cada una de las especificidades. ¿No? Buenos días, yo soy Palma Martínez Burgos, vengo de la Facultad de Humanidades de Toledo, y mi intervención es un poco desordenada porque vuelvo a lo planteado por mi colega belga respecto a los conventos y a ese otro mecenazgo más no tan nobiliario, aunque lo que hay en España y Toledo yo creo que es un caso muy representativo, es un mecenazgo de figuras, digamos, de media nobleza, de una aristocracia local, que ingresan en conventos. Yo llevo años, desde el 2006, que intenté recuperar todo lo que era ese patrimonio conventual masculino-femenino, patrimonio conventual en general en Castilla-La Mancha y particularmente en Toledo, y a raíz de ahí sacar protagonistas femeninas, mecenas femeninas. Entonces, hay muchas mujeres interesantísimas, desde Leonor de Aquitania, que es la que promociona la Catedral de Cuenca, la construcción que tiene casas en Toledo, que luego dona para convento de Santo Domingo el Real, etc., a figuras vinculadas al greco, siempre se habla de Doña María de Aragón y su famoso colegio, pero no se habla de Isabel de Ovalle, por ejemplo, o no se habla de Doña María de Silva en el convento de Santo Domingo el Antiguo, y muchas otras. ¿Qué ocurre? No sé si ocurrirá esto en Bélgica. Que siguen siendo conventos de clausura, como a mí me recordaron. Clausura significa clausura. Y lo tenéis mucho más fácil los hombres para entrar e investigar, acceder a los archivos, que yo o con mis alumnas. Sigue siendo así, es decir, sigue siendo un choque de mentalidad brutal. Y bueno, no sé si es que Toledo es la reserva espiritual de Occidente, pero es muy complicado. Y aún así, pues no tiramos la toalla. Ahí estamos. Lo intentamos. Gracias. Los conventos, de todas formas, hay que darse prisa, porque cada semana cierra uno. No, no, esto es absolutamente cierto. Prácticamente cada mes en España se cierra un convento, con lo que eso significa en el mejor de los casos de reubicación de patrimonio. No quiero hablar del peor de los casos, que todos conocemos cuál es, pero en el mejor de los casos, una reubicación del patrimonio que sale fuera de su contexto primigenio. Entonces, bueno, pues eso es así. En los tres últimos... ¿Han cerrado? ¿Han cerrado? No. No. No, ahora. En los tres últimos años han cerrado tres conventos femeninos de clausura. Los dos masculinos que había siguen estando. Y efectivamente, un patrimonio que pasa a manos un poco, lo está inventariando el arzobispado de Toledo. En fin, es complicado, sí. Porque además hay vacíos legales. Bueno, nos metemos en otros temas. Muchas gracias. Hola. Bueno, pues muchas gracias a todos los que han intervenido hasta ahora. Ha sido fascinante. Yo quería tan solo hacer un comentario muy breve y un poco invitar a considerar este tema porque me interesó mucho el oír que hay ciertas ciudades que están recuperando el, digamos, el legado cultural histórico de gente como Margarita de Austria o María de Austria-Hungría. Y me pregunto hasta qué punto a veces a las mujeres a ese nivel. O sea, que voy a hablar yo más esta tarde sobre, digamos, el papel y las consortes, las regentes, etc. Estas son mujeres que vienen de fuera y que muchas veces no se consideran como de casa. Aquí interviene también un elemento de nacionalismo de que son mujeres que no son de casa. Entonces, ¿por qué nos van a interesar? Margarita de York es inglesa. Margarita de Austria, sí, que había nacido ahí, pero que mucha gente, Madame de Savoyer. Y en Brou es de Borgoña. Así que, no sé, hasta que, cierto punto, muchas colecciones y los estudios del arte también han seguido, digamos, las pautas del nacionalismo, de que estudias a gente que te interesa para, digamos, tu historia nacionalista. Y estas mujeres no han encajado porque eran de fuera. Es algo que yo creo que también pudo haber afectado hasta cierto punto el, digamos, el interés que se ha demostrado hacia sus colecciones y hacia su papel en el arte. Es una observación, nada más. Can I respond to that? Yeah, I think I raised this question, and I would hesitate to call that nationalistic. Actually, it was, where I observed it, quite a revolution in Mechelen, which is a small, I find, rather conservative town, to give such attention to a woman, or two women in that case. And what really stunned me is the whole population was behind it. In every commercial window, there was a chocolate window shape of the women. So they all identified it. I had to have discussions, you know, there was a portrait of Margaret of Austria, and some people in the history association thought it was Juana of Castilla. And I had to fight with them to say, no, it's this. And so they really got involved. I think they really care, yeah. The buildings are still there. And, of course, I mean, we were lucky. And you said we have to be sure it's not just a fashionable wave that comes and goes. I think that's a very important point, yeah. We were there at the right time to get the funding, yeah. From the Flemish government, yeah. It was an expensive exhibition. So they could be convinced because, you know, the community was behind it. So they knew it would be a winner in a way, yeah. So nationalistic, I find too negative, I must say, yeah. But, of course, there are other women, you know. I really don't understand why Mary of Burgundy is playing such a marginal role. There's just a new edited volume has come out. She is, after all, the last Burgundian heir, yeah, or heiress. And I don't really know why. Oh, Isabella of Portugal, again, very little attention so far. It's very difficult to explain why some are more successful in coming out than others, yeah. No, I should have said that it's also, I think what's interesting is the importance of localism now. Yeah. You know, that there are wonderful projects being done at the level of the locality who feel very proud at recovering a part of their history. So from the meta, we've gone to the micro, but it's working in favor of certain women, you know. Absolutely, yes, yeah. I would say that in the English case it is quite evident that there is an element of nationalism. Well, I can't correct it, but for example, there is a exhibition about Anna Bolena that was reina during three years, while a Catalina de Aragón, for example, never has dedicated a exhibition. There have been many exhibitions to Anna Bolena and other women ingleses, reinas of Inglaterra. Well, Isabel I, we all know. But even the women who have an external element like María I, they also have suffered a forget and a denostation that only now, ultimately, is that reivindicating. I think that, for example, in my case, even the reticence of course there's nationalism in England. I would like to thank you very much I would like to thank you very much to all of the intervenciones. And my question a little bit is a little bit in relation with the of Paul and some of the proposals that have been seen in the table. In the case of the relation of how can we help the study of the monarchy to know the female phenomenon in general, I would like to also to ask the study of not only the queen but the women that were part of their court and their services. Because it seems that it is very interesting between the world of the women and the culture in general, because they would be much more linked, so to say, with the society in general. I don't know until that point these investigations are going to be going to be or can be a new enfoque. Thank you. Well, I think that the professor Vanessa de Cruz just started to dirig a project in the University of Castilla-La Mancha about this, so she should talk about the importance of investigating the women But I also, if I can say something quickly, uning with the previous intervention I think, and this morning we have seen, that is quite evident that to start by studying women of the elite is much more easy because there are more information. But we have seen that in the case of Italy that this has allowed to create a series of patterns from which we can start to think and start to reflect on the connection between the creation or the promotion artística and the women. A partir of the elite is more easy to start those patterns for the simple reason that there is more information. I think that has been very ating the intervention of recuperating context of action in the past like the convent but that today we don't consider spaces of creation but have to have to have to take care because many of those conventes were also for women of the elite of the low to the media noble or directly of the alta noble is to say that I think to start for the elite is the most obvious there is more information but in addition of that it allows to trazar with a little security like we have seen in the case of Italy patterns ascent and I cedo the palabra a Vanessa Thank you I'm totally de acuerdo con Mary Cruz I will say poco I will 10 minutes mañana but evidently the campo se amplia the women of the real are not solas they are accompanied of other women we know the patronage the coleccionismo of men who rodean al rey but the women that rodean the queen or the princess are menos estudiadas son las esposas de los que rodean al rey y yo creo que todo al final sea un convento sea una mujer de la realeza sea un matrimonio acaba con un problema fundamental que es la fuente que fuentes tenemos para estudiarlo y cómo abordamos esas fuentes por una parte para mí me parece muy necesario releer fuentes ya publicadas que no se han leído anteriormente desde este punto de vista y muchas veces casos muy significativos por ejemplo nos encontramos con los idiomas y con las lenguas cuando en una carta dice la obra de vuestra alteza asumimos inmediatamente que es un varón pero vuestra alteza también es femenino no solamente masculino podemos referirnos a una infanta a una archiduquesa volver a leer todas esas fuentes es muy necesario y dos localizar nuevas el problema es decir igual que las furias de Tiziano pues sabemos que son las encarga María de Hungría porque tenemos esa correspondencia es más fácil rescatar la correspondencia a veces de las mujeres de la realeza que de las mujeres de la nobleza o las damas de la corte y ya no vamos a decir más clases populares pero son unas fuentes muy ricas que nos informan de algo más porque siempre trabajamos y eso yo creo que es muy importante cómo asumimos o cómo leemos todas esas fuentes leemos un inventario de bienes y asumimos que todo lo que está en ese inventario sí le pertenece a esa persona pero no tiene por qué ser comprado o encargado o consumido por esa persona simplemente el inventario nos indica ciertas cosas y siempre nos distinguimos por ejemplo vemos muchos inventarios masculinos de la nobleza y de la realeza con muchos objetos femeninos y los asumimos como que bueno y dices bueno realmente están incorporando esos objetos quizá de sus mujeres sus hijas sus hermanas sus tías y trazar todo eso es sumamente laborioso pero yo creo que se está en el camino de hacerlo lo que va a hacer es darnos cuenta o expandir este universo que sí evidentemente las mujeres de la élite y sobre todo de la realeza tienen una gran agencia artística tienen además un gran patronado son unos grandes coleccionistas todo va por grados pero no son las únicas ni son las excepcionales y podemos llegar desde Isabel Claro Eugenia a pues no sé a a una abadesa o una monjita de un convento que está encargando una imagen pintada sobre pergamino o sobre papel a por qué no la campesina que decide comprar un pliego de cordel donde viene una imagen devocional que es copia y está reproducida por imprenta por grabado y al final eso también es consumo pero animaos los jóvenes animaos a estudiarlo ¿Puedo comentar? ¿Puedo comentar? ¿Puedo comentar? ¿Puedo comentar? creo que que eres absolutamente correcto sobre primero de encontrar nuevos documentos como tú tienes con la correspondencia pero también si miras a los inventarios como Fernando Checa Cremades ha republished estos Habsburg inventarios y lo importante es de mirar a los margines them said The cordelay such and such has given Margot or whoever a painting She has received this and that This gift exchange is something which speaks volumes in terms of the interaction between these various ladies in waiting So I think there's a lot we still just haven't seen There are some records pertaining de las altarpieces. I know of a book written about altarpieces in Roman churches and popular responses to them. And processions, things that take place in the street. We can get a sense sometimes of women's roles in these that are not of the elite. You know, because altarpieces perform miracles, some of them, so they impinge on a lot of people's lives. Yeah. Yeah.